Bueno, bienvenido a José de Colombia, ansioso mañana tu grande U, ¿no? Claro, claro, me siento ansioso por pelear mañana, salir y debutar aquí en el Pro, en el Yuma, como se dice en Cuba, en el Yuma aquí. Me siento muy bien, ya hoy voy a dar el peso, ya estoy bien en el peso, ya hoy doy el peso y mañana peleo con el colombiano. Ah, ¿con cuál colombiano cuál es? Abatei, me imagino. Sí, con Luis Eduardo Flores. Sí, estaba mirando cosas de él, pero yo me siento muy bien preparado, que es lo principal que tengo, que estoy muy bien preparado. Y me siento muy fuerte para debutar ahora aquí en el profesional. Estos tres meses, ¿ustedes cuándo meses ya tiene que estar aquí? Yo me acuerdo, cuatro meses más o menos, ¿no? Sí, más o menos, tres meses. ¿Ya has adaptado completamente o más te falta? Todavía puede que falte algo, su cosita, pero bueno, de momento me he adaptado muy bien a este, a este boxeo aquí con Franco, con Franco, el entrenador Franco nos ha enseñado muchas cosas. Dale, muchas gracias. Mañana suerte con tu pelea. No, muchas gracias, muchas gracias a usted. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.